Cuando se me vienen a la mente canciones que no parecen envejecer en una sociedad como la chilena, al menos no por la letra, no me puede faltar Los Prisioneros. Por supuesto, hay que adaptar un poco la letra a la actualidad. Pero aún así, es impresionante cuando piensas que alguna de estas canciones fueron escritas por un joven Jorge González, de 17 años. Tanto Jorge como las niñas que le pedían a sus padres que le lean la constitución como cuento de buenas noches, la tenían clara. Hola gente, es Zuki Fulikovsky, hoy toca hablar de Los Prisioneros. ¿Quiénes son Los Prisioneros? Fue una banda de rock chilena, constituida desde 1983, por Jorge González, quien hacía La Voz y el Bajo, Claudio Narea, en guitarra y coros, y también participó en La Voz. Aquí entre nosotros, no era su fuerte. Y Miguel Tapia, en batería y coros. Otros integrantes que estuvieron dentro de la banda, bueno, Cecilia Guayo, Sergio Badilla, Gonzalo Yáñez, Robert Rodríguez, y Álvaro Enríquez. Se hicieron conocidos porque su música, y especialmente sus letras, cuestionaban diversos aspectos del acontecer político, y sociedad en Chile, y también en el resto de América Latina. Ahí despertaron y animaron a una nueva generación de jóvenes, quienes emplearon algunas de estas canciones en sus protestas contra el régimen. Y por esta razón, el grupo fue censurado por alguno de estos principales medios de comunicación de su país, hasta el fin de la dictadura. Este contexto ayudó, aunque no parezca, que fueran una de las bandas más importantes en la historia de Chile, del rock chileno y latinoamérica. Y la banda no es todo político, que a lo mejor doy esa impresión. Para nada. Una canción muy conocida se llama ¿Quién mató a Marilyn? Que es una parodia con todo el revuelo alrededor de la muerte de Marilyn, pasando desde el presidente de Estados Unidos, hasta el ratón Mickey Mouse. Hay tanto que comentar hoy, así que empecemos. ¿Quién mató a Marilyn? La televisión, poeta con Mickey. Este es un honor, pero de los increíbles. ¿Les suena esta canción, no? Mueve los pies, baterías, marchantes, guitarras afiladas. Con esta canción, o mejor dicho el videoclip, MTV Latino abrió sus transmisiones en 1993. Siendo además, para el que no sepa, el último tema que grabó Claudio Narea antes de abandonar la banda. Jamás ganaremos la inmortalidad. Uy, esa boquita va censurado. Censurado. Y hablando de censura, Radio Concierto censuró siempre a los prisioneros. En el álbum Pateando Piedras, el trío de San Miguel hizo una parodia de esta situación. Y ahora, en Radio Concert, y solo por ser hoy, 18 de septiembre, presentamos al grupo local, Los Prisioneros. Ah, y por cierto, lo de Radio Concert... Radio Concert. ...era porque eran más de poner música en inglés. Solo por eso. Radio Concert. Una canción inédita de la banda, que se supone que iba a aparecer en el reencuentro de la banda, pero que realmente no pasó de ser editado en 2003. Es la canción, Ella estará desnuda, que luego apareció en el álbum recopilatorio de Jorge González, Demo. Ella estará desnuda. Hay inspiraciones claras. La influencia de Adamo es obvia, pegando casi lo insultante. Y también otras que podrían no ser perfectamente, pero que los dejo a su criterio. Ahora, diré una influencia ya más obvia. Parte de los teclados de la canción pa, pa, pa del disco de la cultura de la basura, corresponde al conocido tema Check It Up de The Cars. Una de mis canciones favoritas de la banda es Nunca quedas mal con nadie. Además de mencionar la inspiración de Joey Jackson. Quiero mencionar quién pensó Jorge a la hora de escribir la canción. Muchos dicen que fue Cerati. Otros dicen que es el papo re papá de Miguel Piñera. Sin embargo, Jorge dijo en 2001 lo siguiente. Hay harta gente que pregunta si es para Piñera o algo así. Pero no. Tenía que ver harto con el canto nuevo. Pero podría ser perfectamente para U2, Pink Floyd, Sting. Personas que se hacen los malos, pero están con las patas metidas hasta el fondo en hacer más y hacer más billetes. Nunca quedas mal con nadie. Tiene que ver con la postura del rock. Esta de ponerse cara de malo y hacerse los profundos. Nunca quedas mal con nadie es bastante como Pink Floyd. Hacerse el profundo, pero al final no hacer nada. Ellos le ponen ene color, pero terminan vendiendo disco a pendejos que se pongan camisetas negras. Y se encierran en su pieza. Actualmente la canción pega para todos esos aliados que claman por todos los medios un pixel de teta. Criticaste a la sociedad. Dices tú que todo debería cambiar. Aunque quieras mal con nadie. Al momento de grabar el álbum La Voz de los 80, ninguno de los integrantes de Los Prisioneros superaba los 20 años. Es tu carnet de madurez, tu pasaporte a la adultez. Contexto rápido. Sale en área de la banda. Jorge en nombre de todos dice que será algo de ellos, del personal y que no lo va a comentar. Y además presenta Álvaro Enríquez que se está uniendo a la banda. Pero los periodistas dijeron no, yo quiero preguntar igual y siguieron preguntando algunos. Y la paciencia de Jorge llegó a su límite. Bueno chiquillo, para teleserie, la señora de Álvaro trabaja en una teleserie super buena. Está muy buena. Dice que no vamos a salir de ahí, compadre. Entonces, ¿por qué Claudio llega y da una explicación, da una carta donde tendría que preguntarle a Claudio? Tendría que preguntarle a Claudio. La pregunta a Claudio, hay que preguntársela a Claudio. ¿Qué te molestó lo que salió publicado en las últimas noticias? Ya te dije que no vamos a hablar más de eso. Es un super cacuino, o sea, mira, los cacuines los inventos, las mentiras, esas no van a corresponder de parte de nosotros. Álvaro, según la carta de Claudio Narea, que habla de que Jorge hicieron ser una persona. Aquí hay dos cosas interesantes que destacar. El primero son los reflejos felinos de tapia, salvando el vaso de agua. Y dos, las palabras de Rolando Ramos sobre lo que hizo Jorge. ¿Qué te pareció la reacción de Jorge González? Yo creo que está dentro de su personalidad. Creo que es una persona consecuente con su estilo. ¿Hasta cuándo con tu actitud de cabrón chico? Tú eres músico. Respeta a la gente que te compra tus discos. ¿Hasta cuándo? ¿Esto le quería enseñar a los cabros chicos que quieren escuchar tu música? ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? En relación a la canción Tren al Sur del álbum Corazones, por sugerencia del productor Gustavo Santa La Hoya, la canción incorpora un charango. Cuando Jorge González manifestó dudas de incluir este instrumento, porque la canción habla del sur y el charango es un instrumento nortino. Santa La Hoya respondió a Jorge, para los chilenos es del norte, pero para todos los demás países, el charango es del sur. Aunque se pueda pensar que el álbum debut como solista de Jorge es Jorge González, no es tan así. Técnicamente el disco Corazones es prácticamente el primer álbum solista de Jorge, ya que en su grabación se utilizaron baterías programadas, por lo que no se contó con la participación de Miguel Tapia ni de Claudio Narea, que había abandonado el grupo un año antes. Y bueno, estaba Cecil Aguayo, que se incorporaría al momento de la gira. En Chile no existe ninguna calle, premiación gubernamental ni monumento a los prisioneros. El municipio de San Miguel tampoco ha hecho ningún reconocimiento patrimonial a la banda, que fue formada en esa comuna. Jorge González tiene una manía de cambiar en concierto las letras a las canciones, de manera intencionada o muchas veces por la censura. Quiero más Luxic, quiero más Angelini, quiero más Udi, quiero más Pinochet, el ejército de Estados Unidos dice que hay que ir a la guerra, toda la vino merenga le chupa el miembro. La canción Corazones Rojos fue elaborada por Jorge González para Las Creopatrias, grupo artístico en el que participaba su ex pareja, Jacqueline Fresar, que también participaba la actriz Patricia Rivadeneira y Cecilia Aguayo. Que por cierto, la versión de Las Creopatrias de Corazones Rojos está disponible en YouTube desde 2019. Muchas gracias por ver las 12 curiosidades de los prisioneros. Si te gustó el video te invito a suscribirte, activa la campanita, deja un me gusta y también si quieres un comentario con el próximo artista que te gustaría las 12 curiosidades. Síguenos en nuestro sitio web, lagaña.cl y también tenemos Instagram, Facebook con el mismo nombre. Así que síguenos por ahí. Y eso es todo. Gracias por ver. Hasta la próxima. Chao.